Sí, ya sé, tengo puesto el mismo labial y el mismo delineador del video anterior, perdón. Hola, hola chicos, bienvenidos a uno más de mis videos. Este es Kyoko's Awards y el día de hoy les traigo un story time. Es el story time del mes de marzo, que realmente no es un... Que realmente no es un... Que realmente no es un story time como tal, es más como una... Como un video de explicaciones, como un video de tertulia. Así que, acomódense como yo y vamos a comenzar. En el story time del día de hoy les voy a contar qué es lo que realmente sucedió con mi canal, qué es lo que tanto yo peleo, que el partner, que el network, que no sé qué, que la plata, la pobreza. Vamos a contar básicamente esas cosas técnicas de YouTube que ustedes tal vez no sepan, que a ustedes les causa curiosidad y por qué eso afectó mi actividad en unos días pasados, unas semanas pasadas. Pues para que ustedes sepan, porque ustedes pues prácticamente son como el 80% de lo que sucede aquí en el canal. Y pues porque ustedes tienen todo el derecho de saberlo. Vamos a empezar por el principio. A la pregunta de que si YouTube te paga, si YouTube te paga, te pagan dólares por cierta cantidad de vistas. Y eso, bueno, eso por lo menos no ha sido un secreto para nadie, no ha sido un secreto entre nosotros nunca. Yo sí recibo dinero en YouTube, pero vamos a hacer aquí las acotaciones, amigos. Porque sí, ciertamente YouTube te paga, pero te paga más o menos como medio dólar. Medio dólar, ¿cuánto vendría? Ser como 1.500 pesos por cada mil vistas. Lo cual realmente eso no es nada para un suscriptor pequeño como yo. Obviamente eso representa mucho más dinero para youtubers grandísimos que tienen 2 millones de suscriptores. Las personas que viven de YouTube, bueno, sí, ellos viven de las vistas. En realidad para nosotros, no, para nosotros es un hobby. Que ganamos dinero de ese hobby, pues qué chévere, porque con ese dinero nos podemos comprar más libros. Con ese dinero normalmente yo me compro las cajitas de maquillaje. Con ese dinero yo compro los envíos para los sorteos, etc. Que represente un gran ingreso o no, eso depende mucho de tus vistas y tus suscriptores. Y realmente ni siquiera el número de suscriptores es lo que importa. Lo que importa es el número de vistas. Y ojo, son vistas monetizadas, no todas las vistas en general. Porque, por ejemplo, las personas que utilizan ese bloqueador de publicidad, el adblock, esas personas que ven YouTube con adblock, esa vista no cuenta. YouTube no la cuenta, entonces es una vista no monetizada. Es una vista que no se te reconoce y no se te paga. Así que, por favor, si ustedes tienen adblock, no vean mi canal con adblock. Porque, pobreza. Pero no, ya hablando en serio, YouTube paga es por las vistas monetizadas. Por cada mil vistas te reconoce un pago que varía dependiendo de la época y de la ciudad de origen, de la vista y del YouTuber. Y hay dos opciones para que YouTube te pague. Hay una forma que es directamente con YouTube. YouTube te paga cuando creo que tú acumulas como 500 dólares. Cada 500 dólares te manda un pago a tu casa. Y hay otra forma que es a través de una network, de una red, de un partner. Eso es lo que vamos a tratar el día de hoy. Estos han sido los inconvenientes que me han hecho, digamos, que retrasar los videos en las últimas semanas. Y es que la forma en que a mí YouTube me pagaba era a través de un partner. Y no es el primer partner que yo tengo. Hace como dos años yo tuve otro partner. Dos o tres años ya, yo creo. No voy a decir el nombre, principalmente porque no lo recuerdo. Pero fue una network que me estafó un muy buen tiempo. Y no solamente me estafó, me tuvo pariendo, amigos, muchísimos meses. Se supone que yo entré con ellos por recomendación de una amiga. Entré, me afilié. Básicamente te dan unos ciertos beneficios. Los beneficios más o menos incluyen que te dan asesoría, que ayudan a que tu canal crezca. Y además de eso, te pagan mensualmente. No cuando acumulan los 500 dólares como YouTube lo hace, sino que mensualmente lo que tú acumulaste, así haya sido un centavo de dólar o así haya sido un millón de dólares, te lo van a consignar en tu cuenta. Entonces, eso también era ventajoso para mí. Porque yo en esa época más o menos ganaba 2 dólares mensuales. Entonces, pues con esos 2 dólares yo los iba acumulando. Y entonces ya tenía 10 dólares. Y con 10 dólares uno ya podía comprar cualquier cosita, lo que fuese, pero podía comprar algo. ¿Qué es lo que ellos reciben a cambio de esos servicios? Ellos se quedan con el 40% de tus ganancias. Así que realmente ellos son como un manager. Es un manager que cobra una cuota por ayudarte a ti y porque tus pagos te lleguen de YouTube. Eso está totalmente bien. Muchos de los beneficios que esa network me prometió nunca los vi. Realmente el beneficio real era que me llegaban los pagos cada mes. Pero pues eso de que mi canal creciera, que te dan asesoría personalizada, eso de que te dan una biblioteca de sonidos sin copyright para que tú pudieras usarla en tus videos, eso realmente nunca lo usé. Y no ni siquiera porque no estuviese interesada, sino porque me dieron acceso los primeros 2 meses y ya después nunca más pude entrar. Normalmente con estas networks se da un periodo de prueba. En esta network que les comento, yo tuve un periodo de prueba de 3 meses y si yo les comunicaba un mes antes que no me interesaba seguir, pues ellos me dejaban libre. Pero si yo no me comunicaba con ellos, ellos me renovaban el contrato por un año. Yo me comuniqué 30 días antes como una niña muy pila, muy juiciosa. ¿Y qué pasó? Pues ellos leyeron el correo como 500 años después. Y por supuesto que me renovaron el contrato un año entero. Eso amigos, me descolocó mucho, pero dije, bueno, no importa. Al fin y al cabo, no es que yo gane mucho dinero. Hasta el día de hoy sigo sin ganar casi dinero de YouTube. A mí lo que realmente me da vacía es que no me gusta que la network tenga un poco de poder sobre mi canal. Eso era lo único que realmente me angustiaba. Así que dije, bueno, está bien, relajémonos un poco, no hay problema, esperemos el año. Durante el año me asesoré un poco mejor, encontré personas que estaban en otras networks y pues me informé mucho mejor del tema. Aún así, yo estuve escribiéndoles mes tras mes, diciéndoles que por qué me habían hecho eso, que por qué me han renovado un contrato que yo había dejado claramente, que no estaba interesada en renovar, que por qué habían hecho esa bajeza conmigo. Y ellos decían que no, que ellos no lo habían hecho. A veces ni siquiera me contestaban. Bueno, la verdad es que fue un tire y afloje en ese año, donde siempre las conversaciones se mantuvieron cordiales, pero pues donde yo dejaba muy en claro que estaba inconforme, que realmente no estaba viendo ninguno de los servicios que ellos me estaban dando y que pues que llegado el año me quería salir sí o sí. O pasa un año, amigos, pasa un año desde que se renovó el contrato y dije yo no puedo dejar pasar esta vez, yo me quiero salir, necesito salirme de esta network. Y de pronto los que me siguen de hace ya rato, de hace más de tres años, se darán cuenta que yo esos días estuve tuiteando ahí como diciendo no me quieren devolver mi canal, por favor, qué hago, qué hago, qué hago. Y estaba muy, muy histérica porque cuando les escribí diciéndoles que me quería liberar, ellos me decían que no, que no me iban a liberar el canal porque mi contrato iba hasta otra fecha y porque no quería, no quería liberar mi canal. Literal, eso era lo que me decían. Me trataban de decir, de convencer de los beneficios que ellos me estaban brindando, beneficios que yo nunca vi. Y ahí realmente fue donde empezó la pelea. Algo que no mencioné antes es que esta network no es en Colombia, ni siquiera es en España, ni siquiera es en México. Era una network que quedaba su sede principal en Inglaterra, si no estoy mal. Por ende, es una network con la que yo solamente podía comunicarme en inglés. Así que todas las comunicaciones y peleas eran en inglés. Entonces ahí fue cuando yo decidí entrar a foros en inglés a averiguar sobre la network, averiguar si a alguien más le había pasado lo mismo que a mí. Y, oh sorpresa, empiezo a encontrar un montón de gente quejándose que la network no les había devuelto el canal, que la network los había estafado, les tenían el canal amarrado como por cuatro años. Muchísima gente contando cosas súper terribles de esta network. Y yo estaba como, Dios mío, ya perdí todo el trabajo de mi vida. Amigos, ya me voy a armar otro. Y recuerdo que quien más estuvo conmigo sufriendo eso fue mi amiga Tadi y fue Isa. A ambas en algún momento les dije, voy a cerrar ese canal, que se queden ellos con el canal y me armo otro. Pero pues no es tan fácil, amigos, conseguir estas vistas o conseguir este número de suscriptores me ha llevado muchísimo trabajo. Y son poquitos. Y volver a empezar de cero, yo creo que yo no sería capaz, la verdad. Así que yo sigo en esa pelea hasta que encuentro a una chica que fue súper amable conmigo, que me escribió un correo y me dijo, oye, yo pasé por la misma situación que tú. Es una situación muy terrible y lo que tuve que hacer yo fue amenazarlos con demandarlos. Yo siempre soy muy cordial, amigos, cuando peleo incluso soy muy cordial, casi echando a pendeja. Pero en esta ocasión dije, ya, si ya no lo hice por las buenas, pues va a tocar por las malas. Entonces ahí fue cuando yo entré en mi modo kick ass. Y los correos siguientes que empiezo a mandarles es diciéndoles, ustedes creen que yo soy estúpida, no me traten de idiota, ustedes no saben quién soy yo, los voy a demandar, los voy a exponer por estafa, el próximo comunicado que van a recibir es de mi abogado. Un montón de amenazas, amigos. Ninguna era cierta, por supuesto que yo no iba a invertir un abogado, por supuesto yo no soy nadie. Así que eso de que ustedes no saben quién soy yo es una gran mentira. Pero es que yo tenía que usar los recursos que se me vinieran a la cabeza con tal de que ellos se sintieran amenazados y me liberaran el canal, porque eso fue lo que me recomendó la chica. Y ellos como, sí, no, es que ya te liberamos. Bueno, déjame, ya confirmo el correo. Fue como una semana entera de correos de lado y lado, entre amenazas y ellos dando excusas. Ya cuando yo comencé a decirles que yo no era ninguna idiota, pues ya ellos ya se dieron cuenta que yo supuestamente estaba hablando en serio y me liberaron el canal. Otra de las razones por las que ellos también me libraron el canal es porque dije que yo no iba a permitir que ellos ganaran un centavo más conmigo. Y lo que hice fue, uno, dejar de subir videos y desmonetizarlos todos. Así que a ellos no les convenía, porque pues de qué les sirve tener un canal que no les está dando ningún ingreso. Y luego entro a la network que tenía hasta hace un mes, que esta sí me acuerdo se llama Broadband TV. Es una network que yo no tengo ninguna queja. Tengo solamente una queja hasta el final, pero ya les voy a decir cuál es. Pero en general fue una network que fue siempre muy correcta, también me daba unos buenos ingresos, sí que tenía unas herramientas que ayudaban a crecer a tu canal y todo iba muy bien. Yo ya llevaba como dos años ahí. Acabo de acordarme que ellos cobraban un porcentaje más de comisión por los servicios. Pero bueno, la verdad es que pues a mí eso no me molestaba en absoluto, porque realmente sí creo que es una buena network. Todo iba muy bien hasta que el mes pasado recibí un correo que decía que mi contrato había sido finalizado y que tenía que volver a aplicar para renovar el contrato. Yo hablé con mi manager personal y le comenté y él me dijo que sí, que volviera a aplicar, pero que iba a tener los mismos beneficios que había tenido la primera vez. Y es que cuando tú inicias un contrato con una network, normalmente digamos que te dan 50-50. 50 comisión para ellos y 50 comisión para uno. Y cuando tú ya llevas un tiempo de antigüedad, esos beneficios van mejorando para ti. Eso quiere decir que al año ya no era 50-50, sino era 40-60. Y con el pasar de los años te van dando otros beneficios. Entonces, si me pedían que yo tenía que renovar el contrato como si estuviese aplicando para la primera vez, eso quiere decir que todos los beneficios que yo había acumulado en esos dos o tres años que duré con Broadband TV, pues iban a ir al carajo porque tenía que volver a empezar de cero y yo no estoy dispuesta a aplicar otra vez. Así que actualmente mi canal está monetizado, sigo ganando por vistas, pero estoy directo con YouTube. Eso quiere decir que yo ya mensualmente no recibo dinero, sino que hasta que acumule los 500 dólares, o sea, por ahí unos 60 años, volveré a recibir dinero del canal. ¿Por qué decidí hacerlo? Porque siento que es mejor el trato directo con YouTube, no por el sentido monetario, sino por el sentido de que es tu canal. O sea, tu canal está en tus manos y en las manos de YouTube, que son las manos en las que deben estar. Pero cuando estás con una network, está en manos de tu manager, en manos de la network, en las manos de YouTube, en tus manos. Son demasiados terceros que no siento que quiera que intervengan en mi canal. Y eso fue lo que sucedió con la network. Esa fue la razón por la que dejé de subir videos como dos semanas, porque estaba en esas dos semanas de pensar si buscar otra network, o volver a aplicar para Broadband, o quedarme con YouTube directamente. Y al final decidí quedarme con YouTube directamente, porque muchos de los beneficios que me dan una network no los uso tanto como debería, entonces les estoy dando una comisión por no hacer nada. Y yo no gano el suficiente dinero de YouTube como para que valga la pena que me estén consignando mensualmente. Entonces decidí dejarlo ahí, acumularse, y cuando llegue al monto que tenga que llegar para que YouTube me pague, pues qué chévere, bienvenido. Yo no vivo de esto, entonces realmente tener un partner, pues no es que me quite o me ponga mucho. Y de eso es lo que trata los partners, las networks y todo lo de los pagos de YouTube. Y eso amigos, ha sido todo por el video del día de hoy. Esa es la situación actual de este canal. Yo tengo la necesidad de mantenerlos a ustedes actualizados, porque este canal es más de ustedes que mío realmente. Déjenme en los comentarios si ustedes tienen alguna duda sobre esto, si se me pasó decirles algo, si les interesa saber algo más. Yo trataré de contestarle ahí mismo en los comentarios, porque no creo que haga otro video de estos. Prefiero utilizar los Storytimes para otras cosas. El del mes de abril va a ser bien interesante. Yo estaré ya pendiente, amigos, de todos sus comentarios, porque ustedes ya saben que a mí me encanta su chisme. Recuerda colocar la manita arriba, compartir, suscribirte y comentar, y cuando te suscribas, por favor, no olvides prender la campanita de notificaciones que está al lado del botón de suscripción, para que cuando yo suba un video, YouTube te mande una notificación y tú estés ahí en primera plana para verlo. En la cajita de la descripción de este video van a encontrar todas mis redes sociales, además de mi blog, donde están publicadas todas mis reseñas. Y por favor, no olvides pasarte por la fanpage en Facebook, porque ahí subo videos que no suelo subir acá, y además hago sorteos casi mensualmente. Yo por ahora me despido dejándoles un beso así gigante del tamaño del hype, amigos, porque pedí un librito y quiero que me llegue ya y no puedo con el hype. Y nos veremos en otra oportunidad. Bye.